Bueno, continuamos nuestro periplo por el mundo con la ayuda de nervenses que están repartidos a lo largo de toda la geografía internacional para que nos den vivencias de cómo están experimentando esta pandemia de coronavirus allá donde se encuentran. Hemos viajado por Europa, hemos estado en Suiza, hemos estado en Francia, hemos estado en Argentina, hemos hablado también con muchos nervenses emigrados en su momento a Cataluña, sobre todo en Barcelona. Hoy vamos a cruzar de nuevo el charco, pero no para saludar al amigo Hidalio Colineda, Argentina, como ya tuvimos la oportunidad de hacer, sino para hacerlo con un nervense muy conocido. Antonio Fidalgo, y ahora adelanto, prácticamente no necesita presentación en este pueblo. Lo conocemos todos desde que era niño, ¿no? Antonio Fidalgo lleva desde el verano pasado en Perú Misiones, como saben ustedes, es cura de la diócesis de Huelva. Últimamente estuvo desempeñando esas funciones en Boyullos, pero tomó la determinación, la decisión de cruzar el Atlántico para ir a Perú y allí proseguir con su carga. Así que hasta ahí nos vamos. Antonio Fidalgo, buenos días en Perú, buenas tardes en España. Muy buenas tardes para todos mis paisanos, mis queridísimos paisanos. Y aquí estamos. Y como yo digo, me voy a hacer demasiado visto, porque ya entre el Facebook y ahora con ustedes aquí, a través de Onda Minera también, me voy a hacer muy visto ya. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, te iba a preguntar qué tal estás, pero veo que muy bien, ¿no, Antonio? Sí, dentro de lo que cabe estamos bien. No tengo quejas, porque si miro para atrás hay mucho más que quejarse que lo que yo pueda tener. Bueno, siempre le pedimos a nuestros nervenses repartidos por el mundo que nos hagan una diagnosis de lo que está sucediendo allá en su lugar de destino. Ahí en Perú, donde te encuentras, Antonio, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la incidencia de esta pandemia? ¿Y qué medidas se están tomando? Pues mira, la verdad que aquí en Perú, las medidas que se están tomando son las medidas más o menos que se toman en todos los países. Creo que empezaron a tomarlas en el momento oportuno. Es decir, desde el primer momento que se empezó a escuchar que había un caso, automáticamente se empezaron a cerrar todas las fronteras, todos los aeropuertos, toda la capacidad de movimiento. Aún así, sabemos que el bichito este es muy contagioso y, bueno, desde que se tomó la decisión de la cuarentena, que creo que llevamos ya 19 días, pues los casos han ido aumentando. No en la cantidad que hay en Europa, como es natural, pero seguro que aumentarán. Llevamos ahora mismo, creo que estamos sobre 2.280 casos, más o menos, los que hay confirmados. 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 Eso es otra. Eso es otra. Lo que pueda haber por detrás no sabemos. O sea, me estás hablando de datos oficiales que maneja el Gobierno, ¿no? Confirmados por el Gobierno son 2.200 y algo, 80, 90, algo así. Y muertes pueden ser unas 83 muertes por coronavirus. Es decir, comparado con lo que está ocurriendo en nuestro país y en otros países, podríamos decir, podemos cantar victoria, ¿no? Esa es la realidad en cuanto a lo que está ocurriendo con el bichito. Pero como yo puse en la página de Facebook, el problema de acá no es tanto el bichito cuanto la pobreza. Porque, claro, estamos confinados, la cosa se va a alargar, pero ¿cómo comen la gente? ¿De qué viven la gente? Porque en España, ¿verdad? Podemos tener crisis, podemos tener situaciones un poco apretadas, pero todo el mundo tiene unos ahorritos, todo el mundo puede echar mano a un paro. Aquí no. Aquí el que no tiene, no come. Y ese es uno de los grandes problemas porque la gente empieza un poco como a sublevarse, a decir, no podemos estar más tiempo encerrados, ¿no? Eso es lo que se está diciendo. Escuché un testimonio, la verdad es que a lo friante, precisamente de allí, en el que un chico joven, muy joven, venía a decir que si no los mataba el bicho, los mataba el hambre. Sí, es que es verdad. Hay situaciones de extrema pobreza donde llevan días sin comer. Yo, por el hecho de que, ya algunos lo saben, soy el delegado de Cáritas de esta provincia, pues he visitado hogares, casas y llevaban tres o cuatro días sin comer. Con un poquito de arroz y no más, no hay más, ¿no? Entonces la gente está muy preocupada. Sí es verdad que el gobierno está haciendo todo lo que puede, porque está dando unos bonos de ayuda a la gente más humilde. Son 380 soles, que viene a ser unos 90 euros más o menos, ¿eh? La ayuda que está dando el gobierno, más otro dinero que ha destinado a lo que aquí llaman unas canastas, es decir, unos víveres que puedan llegar a gente más humilde, más sencilla, ¿no? Pero así vivimos, ¿no? El otro día leí, creo que era en el país o no sé dónde era, ¿no? Y es la realidad, ¿no? Dice, hay un terremoto sanitario, pero también tenemos un tsunami económico. Estamos pasándolo mal. Antonio, has comentado que el gobierno, dentro de lo que cabe, no lo está haciendo mal. El otro día el presidente Martín anunciaba mascarillas gratuitas para todos, porque, por lo visto, lo han obligado. Es obligatorio llevar mascarilla en Perú, ¿no? Y ha prometido mascarillas para todos sus ciudadanos. ¿Tú crees realmente que eso va a ser posible? Bueno, la verdad es que la gente intenta ponerse la mascarilla, es verdad, ¿no? Pero que le va a dar el gobierno mascarilla a todos, eso no es verdad, eso es mentira, porque ni el mismo gobierno la tiene para ir, porque yo desde Cáritas, que tenía un cargamento de mascarilla, he tenido que llevarle a la policía, y he tenido que llevarle al Serenago, y he tenido que llevarle a los centros médicos, porque no tienen, es mentira, no tienen, ¿no? Hemos tenido que llevar. Y la gente se la están fabricando, como en todos, ellos mismos, ¿no? Pero sí que es verdad que nos obligan a llevar la mascarilla. Por ejemplo, hoy he tenido que salir porque no pueden salir las mujeres, hoy le toca que las mujeres no pueden salir, solo pueden salir los hombres. Los lunes, martes y jueves solo salen los hombres. ¿Así es eso? Así es. Lunes, martes y jueves solo los hombres. Miércoles, viernes y sábado las mujeres y los domingos nadie. Y a salir a lo que es la compra o algo que es de extrema necesidad. Entonces he tenido que salir, y claro, para poder entrar en el supermercado a comprar algo, en la tiendecita, tienes que llevar mascarilla, si no, no te despachan, eso te lo por seguro, ¿no? Entonces esas medidas sí se están llevando a cabo, y la verdad que tenemos también el toque de queda desde las 5 de la tarde a las 5 de la mañana, y podría decir que casi tenemos más gente en la cárcel que infectada. Vaya. ¿Por qué? Porque hay zonas donde la gente todavía no se toma en serio de que hay que quedarse encerrado. Sí, sí. Y claro, la policía pues se está poniendo un poquito duro. Antonio, ¿tú concretamente en qué zona estás? ¿Y ahí se están tomando las cosas en serio, en la zona donde tú te encuentras? Sí, la verdad que no podemos tener muchas quejas, exceptuando que siempre hay casos, como en todas partes, pero la gente más o menos lo están respetando porque sabe que está en riesgo de su salud. Y está en riesgo de su salud porque aquí no tenemos medios sanitarios como para poder hacer frente a una gran epidemia. Aquí no tenemos, es decir, te puedo decir, por ejemplo, en otra diócesidad, la O, que ya tiene bastante escasos y tienen dos respiradores en el hospital. Dos. Dos solamente. Dos. No pidas más. Y te hace gracia porque uno se ríe, pero en el fondo te da tristeza porque todavía hay algunos de estos que había que ir echándole ahí. Manualmente. Manualmente, ¿no? Y uno, bueno, entonces la gente se los está tomando un poquito en serio. Yo estoy en la zona que se llama al sur del Perú, ya casi pegando a Chile, casi pegando a Chile, la provincia donde yo estoy. Bueno, no es provincia porque aquí va por departamentos y cosas de esas, ¿no? Donde yo estoy tiene una extensión más o menos como dos veces la provincia de Huelva y vamos con pueblecitos que están desde el nivel del mar hasta los cuatro mil y pico metros de altura, ¿no? Antonio, y en esa zona la tensión con la frontera, ¿cómo es? Porque sabemos que con Ecuador, bueno, la cosa está muy tensa. Se ha cerrado a Cali y Canto esa frontera porque Ecuador es, por hoy, el país más afectado de esa región. Sí, 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 no. Las fronteras están todas cerradas a Cali y Canto, es decir, no entra nadie. Había un pase al principio con Chile, pero también se ha cerrado ya definitivamente. Y incluso nosotros para poder ir a lo que sería, como diríamos allá, a Sevilla, la capital más importante, lo que sea, tampoco. Es decir, si no tenemos una autorización de la comandancia o cosas de esas, no podemos salir, no podemos ir. Oye, Antonio, esta situación que estáis viviendo ahí, ¿ha limitado de alguna manera tus funciones como sacerdote? ¿Te has visto limitado de alguna manera en desempeñar esas funciones? Bueno, te ves limitado porque, claro, una de nuestras cosas y nuestras funciones es poder celebrar lo que es los sacramentos y las cosas. Y ahí, como es natural, tenemos que ser gente sensata y honesta y cumplir las normas como todo el mundo. Iglesias cerradas, capillas cerradas. Gracias a los medios que estamos usando, pues bueno, tenemos de sobra para hacer llegar la palabra de Dios a la gente. Y la gente no es tonta, como yo digo, la gente es lista y no necesita que el cura esté tordida encima, ¿no? También saben leer la palabra de Dios y saben meditar la Biblia y saben... Está bien que tú estés con ellos a través de estos medios para dar una palabra de aliento, de esperanza. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir adelante. Bien, pero después yo no tenemos limitaciones en el caso de que, como pertenecemos a Cáritas, pues la comandancia, cuando es necesario, nos da un permiso para poder salir a atender, a repartir alimento, a atender a la gente más necesitada. Entonces, tengo cierta capacidad de movimiento, pero siempre contando por la autorización de la comandancia, de la policía, si no, pues no lo podría hacer. Y me imagino que las medidas serán extremas cuando vais a ejercer esa labor humanitaria, ¿no, Antonio? No iréis con una simple mascarilla. Mascarilla y mis guantes. No tenemos más. No tenemos más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medida me voy a poner si no tenemos más? No, no, no hay más. Las mascarillas y los guantes y decir, bueno, porque sea lo que Dios quiera. ¿Y cómo lo está viviendo la ciudadanía allí, tus conciudadanos ahí en la zona en la que estás? ¿Les ves cara de preocupación? ¿Les ves...? No, no, la verdad, la preocupación más viene en la gente más pobre. En los que más o menos tienen cierta estabilidad, pues lo están llevando bien. Es decir, empiezan a quejarse que ya son muchos días, que estamos encerrados, pero bien. Lo malo son la gente que no tienen. Eso sí que lo están empezando a llevar mal y que en cierta manera están empezando, como ya te he dicho, un poquito como a sublevarse, ¿no? Es decir, porque alguna mujer sale y dice, mabe, pero si yo no vendo estos tres tomates que tengo, ¿de qué como? ¿No? Y ya empiezan a sublevarse. Sí es verdad que ya hasta la misma policía y eso que también están enfermando algunos, ¿no? Sobre todo en la capital, en Lima. Ya empiezan también a bajar el ánimo y a decir, bueno, mira, que hagan lo que les parezca, que ya está bueno, ¿no? Oye, y en situaciones tan críticas sanitarias como esta que se está viviendo, notas que hay un mayor acercamiento a la iglesia, se acude más, se solicitan más los servicios del sacerdote. ¿Notas tú algo en relación a…? No, la verdad que aquí más o menos se mantiene todo. Estos países todavía, pues, viven religiosamente. No digo católicos, porque también tenemos protestantes, mormones, lo hay de todo, ¿no? Hay un grupo que son como de religiosidad israelita, ¿no? Y hay de todo, ¿no? La gente son creyentes, la gente confían en Dios y la gente, pues, ahora no pueden acercarse a la iglesia, pero sí a través de los medios de comunicación están constantemente haciendo sus oraciones, pidiendo bendición, la gente se mantiene. Antonio, si el verano pasado, cuando decides dar este salto, te dicen, ¿te vas a encontrar con esto cuando vayas allí? ¿Hubiera sido de todas maneras o te hubieras quedado aquí en Huelva? Pero bueno, si aquí más o menos eso es lo que hay todos los días del año y de todos los años, porque hablamos ahora del coronavirus, pero mira, yo antes viajaba, todo el que me conoce, lo sabe, que todos los veranos viajo al Perú en vacaciones, pero para echar una manita donde pudiera, y viajaba a la selva peruana, ¿no? Que es donde me iba a ir, pero mi compañero me dijo, hace falta en el otro lado uno, vete para allá tú. Digo, bueno, pues me voy. Pero mira, en la selva están muriendo hace mucho tiempo de dengue, ¿eh? Y no salen los medios de comunicación. Es decir, que la enfermedad, la muerte, está presente aquí a cada momento. Si no es por el coronavirus, es por el dengue, por el hambre, por lo que sea. Es decir, que no por eso hubiera dejado de venir. Al revés, a lo mejor hubiera venido, porque en Europa están muriendo más gente de acá, ¿no? Pero no, yo creo que no hubiera decidido que dar menos. El otro día compartían conmigo una reflexión muy interesante que a lo mejor compartes, ¿no? En países donde la pobreza es tan extrema, como en África o el continente americano, en esa región, aseguraban que la fuerza para soportar este tipo de pandemias es muchísimo más fuerte, y perdón por la redundancia, que la que puedan vivir europeos, americanos, en países desarrollados. ¿La compartes? La comparto. Es decir, yo siempre me he asombrado la capacidad de sufrimiento que tienen estos pueblos, porque están viviendo, muchos de ellos, toda su vida en la absoluta miseria, y yo veo cómo nos pierden la alegría, la sonrisa, la esperanza, la fe. Yo los veo así y me sorprendo. ¿Cómo es posible si yo con un simple dolor estaría ya diciendo barbaridades, no? Y cuando llego a algunas casas y veo a una ancianita teniendo que cuidar a seis o siete nietos porque las madres lo han abandonado y no tienen ingresos, sino simplemente de lo que le vayan dando y todas las casas. Y aún así dicen, pues gracias a Dios, estamos bien. Te quedas sorprendido. ¿Estás bien? Si vives entre cuatro palos y cuatro cartones y estás bien, me quedo sorprendido. Es decir, la capacidad que tienen esta gente para aguantar el sufrimiento es enorme. Bueno, Antonio, también le estamos preguntando a los nervenses que estamos entrevistando por esta vía en los últimos días por una reflexión sobre todo esto que está pasando, que te la demandamos a ti también. Bien, ¿tú qué reflexión sacas de todo esto? ¿Podemos sacar algo positivo? ¿De verdad cómo se oye el ser humano va a ser mejor después de esto? ¿Esto va a suponer un punto de inflexión? ¿Tú cómo lo ves? Yo, perdona, en ese aspecto estoy un poco estético. Ya me imaginaba, no se puede, pero me imaginaba que... Soy más del refrán ese que solemos decir nosotros, ¿no? El muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿no? No cabe duda alguna que mucha gente habrá tomado conciencia de que no se puede seguir como estábamos viviendo, ¿no? Que hay que cambiar, que tenemos que darle importancia a lo que realmente tiene importancia. Creo que era... ¿Quién era un tal Víctor Cupe o algo así? En las redes sociales yo lo escuché alguna vez, ¿no? Que lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Que lo más importante en la vida no son esas cosas que nos habíamos montado, esas cosas, esas aspiraciones que teníamos locas de querer ser, que querer tener, de querer... Porque mira, todo se puede venir abajo en un momento. Que lo más importante es lo que da sentido a la vida. Y eso es el amor, la justicia, la familia, los amigos y déjate de rollos, ¿no? Entonces yo espero que sí, que un gran número de personas diga, tenemos que cambiar. Pero creo que la gran mayoría, una vez que venzamos, se acabaron los aplausos y empezarán a decir porque no me han dado el número a la hora que quieran. Antonio, ¿sigues manteniendo contacto con la diócesis de Huelva, tus familiares, tus amigos, aquí en Nerva, en la provincia? Bueno, ahora tengo más contacto por esto de la cuarentena y puedo estar bien cerrado y contactar, ¿no? Pero sí sigo manteniendo contacto. Y actualmente, pues prácticamente casi todos los días. Si lo digo también, mantengo contacto con algunos paisanos que saben que andan enfermos y a través de sus familiares y cosas, pregunto diariamente cómo están, cómo van mejorando. Y mantengo contacto con todo el que pueda. Muchas veces, pues sí, están ahí los whatsapps, las cosas, y cuando voy llegando, voy contestando a uno. Así que si a alguno no le contesto, cuando él piensa que me perdone, ya llegará, ya llegará la respuesta. Oye, ¿y sabes? Tienes noticias de la Semana Santa de tu pueblo. Bueno, ya sabías que aquí los pasos, desgraciadamente, no iban a procesionar porque no, hacía falta costaleros, no se disponía de costaleros. Fíjate tú quién iba a decir que al final no iba a haber ni una procesión, no solamente la de Nerva, ¿no? Pero, ¿sabes? No sé si conoces que el Gran Poder se está restaurando, se ha quedado en un taller de Sevilla, no ha podido estar aquí para la Semana Santa, está a 80 kilómetros. Hablando ayer con Power Cain, el cura de Nerva que conoces, tú también nos decías, eso es lo menos importante, porque en la casa de todo cristiano estará Dios. ¿Comparte también esa opinión? Por supuesto, eso es lo de menos. Yo no soy uno que se preocupe de que si ha salido el paso o no ha salido el paso en estos momentos, o si tenemos la misa o no tenemos la misa, no, yo creo que Dios está ahí en todas partes y que Dios está, como decía Santa Teresa, entre los pucheros, ¿no? Entre los pucheros, es decir, Dios está presente en todo aquello que tú estás haciendo, si de verdad lo estás haciendo con una actitud de entrega, de amor, de servicio, ahí está Dios. No necesitamos, ¿no? Hombre, qué bonito, porque a mí también te confieso que me gusta una Semana Santa más que todo tu lápiz, ¿no? Pero si no puede salir, pues no puede salir. Mira que está en Boyuyo que tenía procesiones de Semana Santa diariamente, ¿no? Y me ha pasado maravillosamente, pero si no salen, otro año habrá. Antonio, lo cierto es que, bueno, es una Semana Santa típica, como nunca habíamos visto, desde luego, tanto para creyentes como para no creyentes, porque aquellos que se iban al campo tampoco podrán ir al campo. Quiero decir, todo lo vamos a vivir desde casa. Me comentaba también el cura de Nerva, y seguramente tú estarás también de acuerdo con él y con el obispo, devuelva que iba a ser una Semana Santa diferente, pero iba a ser Semana Santa. Porque muchos, ¿sabes? Que están diciendo, nos hemos quedado sin Semana Santa. No, sí, sí va a haber Semana Santa, y la va a haber en cada uno de los hogares que la vivan, de esta forma tan intensa como la van a poder, y tan íntima como la van a poder. Claro, estás quedado sin Semana Santa de la calle, ¿no? De la calle. Pero la Semana Santa está siempre, no la podemos quitar, porque es la reconmemoración de lo que Jesucristo hizo, vivió, murió, resucitó, y eso lo vamos a celebrar siempre, que haya procesión o no haya procesión, ¿no? Y además lo viviremos, pues según las circunstancias como ahora, pues familia, rezando tranquilamente y escuchando a través de los medios de comunicación, las redes sociales, por las misas que nos ofrecen, porque yo el otro día me tuve que levantar a las cuatro de la mañana, porque quería ver el domingo de Ramos que ofrecía el Papa. Y me gustó, lo disfruté, porque vi a un hombre que transmitió un mensaje maravilloso, ¿no? Que me acuerdo que dijo que, darnos cuenta que la vida no sirve si no se sirve, ¿no? Entonces, a mí me gusta ese hombre, ¿no? Y me llamó también mucho la atención esa cara, ese rostro de alguien que se siente profundamente dolorido por lo que está ocurriendo, y que le duele, ¿no? Y, bueno, pues yo me levanté a las cuatro de la mañana. ¿Y no he celebrado el domingo de Ramos? Pues sí, yo no he celebrado misa y soy cura. Y no celebré misa el domingo de Ramos, pero participé de la que me ofrecían los medios de comunicación y, ¿qué más? A través del Vaticano, ¿no? Uniéndome a un hombre que para mí es maravilloso. Muy bien, Antonio, pues no te vamos a ocupar ya mucho más tiempo. El preciso, justo y necesario para que mandes un mensaje de aliento, de apoyo a tus vecinos aquí en Nerva que nos puedan ver y a todos los nervenses repartidos por el mundo que también te verán igualmente. Pues sí, pues yo el mensaje que les puedo dar, yo creo que es el mensaje que damos todos. Que vivamos con esperanza de que vamos a salir adelante y que vivamos siempre, no pensando, como están diciendo ahora la gente, de, oh, cuando salgamos vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer... No, no, no hagamos fiesta. Procuremos hacer un limpiado interior para decir qué es o a qué le tengo que dar importancia en mi vida, ¿no? Que de fiesta tenemos todas las que queramos. Así que, nada, un saludo a todos y aquí seguiremos. Mientras que el Señor nos lo permita, aquí seguiremos haciendo lo que podamos. Mucho ánimo, mucha fuerza, Antonio. ¡Viva Nerva! Venga, viva Nerva. Y San Bartolomé bendito, ¿eh? Venga, un abrazo para todos. ¡Hasta luego!